Santa Sede, cuaresma en el signo de la esperanza en los museos vaticanos. También este año, en las semanas previas a la Pascua, los museos del Papa ofrecen algunas visitas especiales para adentrarse en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La certeza de la victoria sobre la muerte que se produjo de una vez por todas en Jesús resuena en el saludo pascual que los cristianos intercambian desde los primeros siglos al celebrar la Pascua. Esa esperanza segura que Francisco de Asís pide al Altísimo estaba bien arraigada en la fe de los primeros cristianos. Los testimonios de ellos que han llegado hasta nosotros así lo atestiguan. Prueba de ello es el sarcófago de la pasión o anástasis situado en el corazón del Museo Pío Cristiano de los Museos Vaticanos. Este es el punto de partida de la visita guiada que se ofrece en la Cuaresma durante seis sábados consecutivos a los visitantes de las colecciones pontificias. La visita organizada para Cuaresma, que puede reservarse en línea, está abierta a todos, desde familias hasta personas con discapacidad sensorial, motriz e intelectual. Entre los participantes se encuentran curiosos de la fe y visitantes interesados en el simbolismo artístico y religioso de las obras. Cada visita es una oportunidad única para la evangelización a través del poderoso medio del arte, observa la hermana Emanuela Edwards, responsable de la Oficina de Actividades Educativas de los Museos Vaticanos.